Sin bajarle el level Como siempre ahí te lo dice María Hernández Pienso que la vida solo es una Por eso yo quiero vivirla lo intenso Cuando estoy en vacas flacas Yo nunca me aguito, yo prendo un incienso Fiel creyente de Dios Aunque casi no le hablo, casi no le rezo Mi madre es la que hace eso Por eso no faltan los pesos Nunca dejo las cosas a medias Yo las termino si las empiezo Tengo pocos amigos A todos los cuento con los dedos Y ya bájele a la envidia Pa' que vean como le suben los ingresos Y disfrute del proceso Vívalo pa' que no se lo cuente Sin creer es el mero, mero Que aquí todos son iguales Que aquí todos son de cuero Que me vieron bien vestido Y manejando un carro nuevo Fue porque yo le metí huevos No se crean que eso es suerte Años en esto es que llevo No me ven pasar el tiempo Porque siempre me renuevo Empecé bien endeudado Y ahora ni un cabrón le debo Porque me miré en el espejo Y me dije cabrón yo puedo Y me dije cabrón yo puedo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.